Cabe aclarar que lo correcto es que estudies para tus exámenes, porque como decía el ilustre Benito Juárez, la constancia y el estudio hacen a los hombres grandes, y los hombres grandes son el porvenir de nuestra patria. Nunca está de más tener un as bajo la manga, es por eso que aquí tienes 10 trucos para salir bien librado de un examen sin haber estudiado. Estos tips no me los he inventado, al contrario, son cortesía de matemático profesor universitario y autor del sensacional blog de matemáticas. 1. Aunque no hayas estudiado, seguramente te sabes algunas respuestas, suponiendo que fuiste a clase y que se te pegaron algunos conocimientos. Ahora que respondiste esas preguntas, ponte listo, pues las preguntas anteriores y posteriores a tus respuestas, correctas, no suelen estar ubicadas en el mismo inciso. 2. Si la respuesta que acabas de contestar y estás totalmente seguro de que es la real, imaginemos que es la opción A, lo más probable es que la pregunta anterior y en la siguiente la opción A no sea la correcta. 2. Descarta las opciones que suenan contradictorias o ilógicas. La mayoría de las preguntas tiene algunas respuestas que a legua se ve que no son las correctas. 3. Elimina también las opciones que no tienen concordancia de número o género. Ir descartando aumenta las posibilidades de dar con la respuesta correcta. 4. Por lo general, las respuestas más largas y un poco más elaboradas suelen ser las correctas. Esto se debe a que los profesores muy probablemente no van a estar perdiendo el tiempo inventando respuestas falsas o demasiado complejas. 5. Cuando notes que hay un grave error de ortografía o redacción, es muy probable que esa no sea la respuesta correcta, pues las alternativas falsas suelen ser improvisadas y las correctas tu profesor solo las ha cortado y pegado por los siglos de los siglos y cabe la posibilidad de que haya tenido un error de dedo al escribir la falsa. 6. Elimina aquellas opciones que digan nunca, siempre, todos o ninguno. Físico que también ha estudiado la conducta humana nos da más trucos. 7. Tu profesor sí tiene una vida más allá del salón de clases, así que no va a estar perdiendo el tiempo inventando respuestas, probablemente. Para simplificar las cosas, copian y pegan frases de sus apuntes y, al final, le añaden una última alternativa que dice que, en realidad, ésta suele ser la correcta. Las respuestas verdaderas son más comunes que las falsas en una relación de 56 y 44%. 8. Si has respondido a dos preguntas que te sabes 100% que son correctas y ambas son falsas, la siguiente será verdadera. 9. Pues en muy pocas ocasiones los profesores se inventan tres falsedades seguidas. 9. El universo siempre te dará las respuestas, o a veces el mismo examen. Es muy probable que exista una pregunta que tenga el mismo contenido de la respuesta que necesitas. Sucede, créeme. Es previsible que, si tienes duda en alguna pregunta, puedas encontrar la respuesta dentro de otra pregunta. Más adelante en el examen, solo mira los enunciados de las otras preguntas. 10. Si ves la letra, cuidado, puede ser una trampa. Muchos profesores utilizan la técnica de agregarle algo falso a la respuesta, que parecía ser correcta. La teoría de la relatividad fue formulada por Albert Einstein, puesta en práctica muchas veces por Aristóteles. Bueno, probablemente la frase no sea tan obvia, pero si notas que algo la primera frase tiene lógica y la otra parte no, entonces muy probablemente no sea la correcta. Porque nada impide que el profesor se parta la cabeza por crear alguna clave cifrada con algún generador automático tipo FBI para que sus alumnos estudien. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!